Ahí está, firmaciones de Dios Silva Siempre tengo que enamorarme de quien ya me quiero ser de la lona Fuera que mi alma ignora Siempre tengo que ilusionarme de quien ya me quiere Fuera que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la dirección Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la dirección Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la dirección Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la dirección Y te canta para ti el grandón y con mucho cariño Báilalo, báilalo, bózalo Y este es el mí Sí, 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 sí Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy sufriendo por mí Si estoy solo agonizando Pienso en ti Y esto es la pieza del dinamor Los chicos de la ley Los chicos de la ley Los chicos de la ley Lobita y su grupo de estrellas Roda León Y Corrupciones y Ecibel Van Aiti Seguimos, seguimos, seguimos Pedrito Silva Si, si, si Vamos a ver Quiere beber, llorar, sufrir, llorar Eso quiere, pero no llorar Quiere beber, llorar, sufrir, llorar Eso quiere, pero no llorar No podrás, te aportar Porque ya me voy Muy lejos te estoy Para no sufrir No podrás, te aportar Porque ya me voy Muy lejos te estoy Para no llorar No podrás ser amor, porque allá me vais Muy lejos de aquí, para no sufrir No podrás ser amor, porque allá me voy Muy lejos de aquí, para no llorar No podrás ser amor, porque allá me voy ¿Está? No podrás ser amor, porque allá me voy